...para bancas, para juegos infantiles, créanme que es pensar en el futuro de los niños, porque es nuestra alegría, nuestra alma como padres de familia, como sociedad, ellos son los que realmente empoderan mucho la ciudad, y pensar en ellos y nuestras personas adultos mayores, en la Colonia Maestra Federal tenemos muchas personas mayores, y tener una banca, como bien dice Miguel, podernos sentar, ellos, en forma recreativa, fomentar la lectura, y todos estos espacios se agradecen porque es arrancarle una sonrisa a tanto adultos mayores como a los niños.